¿Qué es la pedagogía danzaria? ¿Qué es la pedagogía danza? Los seminarios de la danza folclórica solo como una situación de representación o como una situación escénica dentro de una institución educativa. Es importante pensar que la danza efectivamente sirve para los espacios, como para los eventos, para los festivales. Pero más allá de eso toca desinstalar un poco y pensar que estos procesos escénicos son procesos escénicos que son muy cortos. Los procesos que se hacen para la construcción escénica, para un día de la familia, un día del padre o para este festival de danza, son procesos que significan en sí mismo una cantidad de elementos. Los elementos teóricos, elementos prácticos, elementos en donde los estudiantes tienen que asumir unas perspectivas, entender de dónde viene el paso, por qué el paso, sentir su vestuario, hacer una suerte de amarres y de anclaje de todo lo que está pasando. Con esa danza folclórica que le está llegando desde el aula y con su vida, de tal manera que no sea como tan abstraído de ese contenido de danza que entra, que normalmente es lo que pasa. Y es que como estamos en una ansiedad de hacer presentaciones, como que nos cortamos o no hacemos como la debida proceso de reconocimiento, tanto simbólico, tanto corporal, tanto representativo y sobre todo de anclaje de vida. Que siento que es lo que la danza folclórica también tiene que motivar dentro de la clase y dentro de los colegios. El imaginario no solo es institucional, por la suerte, como lo decía, de que se presenten, sino también el imaginario es el profesor en la manera en que está pensando en la presentación. Entonces hay una ansiedad de presentarme y pues nada, de vez en cuando es bueno como estar más tranquilos y empezar a pensar o pensar definitivamente que la danza folclórica dentro del aula y como pedagogía danzaria necesita un proceso fundamental para generar la experiencia significativa. Que en sí misma, como parte de la educación artística necesita. En el estudiante se construyen diferentes dimensiones. La ventaja de la danza folclórica es que no solo consolida todo el campo de la danza, procesos coreográficos, procesos de cuerpo, de sensación, de percepción, de mundo, desde las construcciones sensibles, de la educación artística, sino por el otro lado también le está generando todas las construcciones de identidad, construcción de sujeto, de país, construcción de reconocimiento ancestral y todo esto empieza como a articularse. La danza folclórica yo siento que es un espacio académico que logra consolidar ambas líneas, todo lo que tendría que ver con lo patrimonial, pero también todo lo que tiene que ver con lo cultural, prácticas artísticas, prácticas culturales, prácticas patrimoniales, que se fundan en estos contenidos que pueden entrar al aula y que finalmente consolidan un área, un espacio académico consolidado con procesos y con referentes muy bien demarcados. Nosotros tenemos ya personas que han escrito ahí de diferentes maneras y yo siento que eso, que es un área y que es un espacio académico fundamental precisamente para hacer como esas triangulaciones. ¡Gracias!